que estamos en el aire listos para empezar la clase 74 de tu curso avanzado complejo determinado de inglés con el solitario de cepita o sea yo johnny pacheco como te comenté en la lección anterior en la 73 hoy inauguramos y mañana cerramos el tema open questions hoy vamos a ver open questions con el verbo to be con a mis amigos y de pasadita vamos a recoger vamos a repasar las cuestion words que ya tenemos claramente definidas a raíz de nuestras lecciones anteriores cuáles eran esas cuestion words se acuerdas what when where why how we chose quienes junto con la forma del verbo to be que puede ser y es usted formará preguntas abiertas sabes lo que es una pregunta abierta mi amor te lo digo en dos palabras una pregunta abierta es aquella que no se responde con sí o no una pregunta que se responde con un sí o con un no es una closed question una pregunta cerrada pero un open question es una pregunta abierta es decir que recibe información general varia compleja y no solamente un sí o no por ello si yo te digo word is your name estoy preguntándote por una información general como tu nombre no me vas a responder word is your name yes or what is your name no lo mismo when is the meeting cuando es la reunión y se supone que tú me vas a devolver una fecha un momento específico recuerden que vimos buen si te pregunto where are you from no me vas a responder sí y no por supuesto que no me vas a responder el lugar de donde el cual tú provienes world from de dónde eres who is your teacher no me vas a decir tampoco sí o no al contrario me vas a dar información una open question solicita información más allá del sí o del no quién es tu profesor me vas a dar el nombre de una persona why are you late porque ha llegado tarde me vas a dar una razón si le pregunto how are you feeling me vas a describir tu estado o tu condición si te pregunto which is your favorite color me vas a responder un color de toda la gama de colores existentes y si te pregunto whose is this book me vas a dar el nombre del propietario del libro recuerda que whose se usaba para resaltar la propiedad de algo o de alguien muy bien entonces vamos a empezar con las tres primeras oraciones escritas en la pizarra y puesto que el tema es muy fácil porque como formamos preguntas abiertas con el verbo to be el open el question word la forma del verbo to be y el sujeto nada más como eso es muy fácil de entender el resto de ejercicios los dictaremos de tal modo que mataremos dos pájaros de un tiro aprenderás más sobre open questions y al mismo tiempo reforzarás tus habilidades auditivas no te olvides de regalarme los 10 mil likes si ya te estoy viendo ya te estoy viendo te estoy viendo dándole like muy bien sigue así dale con todo querido amigo querida amiga yo te estoy viendo a través del celular aunque no lo creas te estoy viendo dándole tap 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 y eso me gusta eso me enorgullece entonces antes de empezar vamos a saludar a las personas que ya han dejado unas cuantas palabritas como el señor osu sports que dicen like like muy bien señor osu por animar a todos los participantes a fomentar la transmisión de este canal de esta transmisión osu sports dice hey hola señor qué tal señor osillo cómo está muy bien ahí tienen las primeras oraciones que serán tratadas de este modo el resto las voy a editar para ganar tiempo porque el tema es muy sencillo no necesita mayor explicación qué palabra qué cuestión word qué palabra interrogativa será la que calzará para la primera y es your favorite thing to do on weekends es tu cosa favorita para hacer los fines de semana esta actividad favorita para hacer los fines de semana a ver según el señor sports ya respondió que esta que es muy facilita verdad señor oso a ver vamos a ver el hijo gracias al hijo que le está dando live gracias a todos los que están what muy bien blanca what excelente what is your favorite thing to do on weekends and then maive has no contestado sorry 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 bad that ok let me see al señor sports también ha contestado dice what what me había contestado antes me dice mi esposa a ver vamos a ver maive no veo el comentario de maive ah si what dice what what muy bien what is your favorite thing to do estoy preguntando por una información general cuál es tu actividad favorita aquí se ha empleado un sustantivo muy común think pudiste haber dicho tu hobby tu actividad favorita pero vale la pena what is your favorite thing to do on weekends la segunda oración is meeting pero fíjate ah what el verbo to be y el sujeto ahí está your favorite thing to do on weekends ahí cómo se construye una open question con el verbo to be primero la question word luego el verbo to be y enseguida el resto de la pregunta a ver la siguiente vamos con la número 2 is meeting going to start será que pongo where who why how which when whose o su sport dice para la 2 ponga usted when blanca suilén ponga when may when muy bien when is going to start yo creo que la palabra clave para descifrar este misterio fue empezar cuando va a empezar la reunión entonces como elabore una pregunta abierta coloque en la cuestión word luego una variante del verbo to be que hasta ahorita estamos repitiendo is is recuerda que puede ser am también are when is the meeting ah mira acá no me comí the when is the meeting going to start cuando va a empezar la reunión muy bien para la siguiente oración is the nearest train station será que colocaré what when where who why how which how whose a ver para la 3 bridget dice we won't princess brincia blanca su além para la 3 ue a o excelente que quiere decir web cuando utilizo web como ya hemos visto en la clases anteriores estoy solicitando la ubicación en este caso dónde está La más cercana, la más cercana que estación de tren ¿Dónde está la estación más cercana? Nuevamente, de acuerdo con el silabario que les propuse al introducir la clase Las open questions se forman colocando la question word, el verbo to be y el resto de la oración Estamos open questions con el verbo to be Mañana seguiremos con open questions, pero con cualquier otro verbo que no sea el verbo be Hoy solo con el verbo be Vamos a empacharnos del verbo to be Para que te quede claro que el verbo to be toma diferentes caminos Que son is, are, am en el present simple Correcto, muy bien Todas estas oraciones están escritas en el present simple Porque se supone que las haces para pedir información ahora, ¿no? Mientras estás hablando Estás caminando por la calle, perdido Y quieres ubicar la estación de correos Bueno, preguntas where is Y continúas con tu vida Excelente, entonces voy a... Vamos a continuar proponiendo el resto de ejercicios Pero por medio del dictado, puesto que la cosa es muy fácil Entonces aprovechemos para ejercitar nuestras habilidades auditivas A ver, vamos a ver, rápidamente A ver, who am I supposed to contact for technical support Vamos a ver, who am I supposed to contact for technical support He tratado de que en estas oraciones, amor chovello Estén involucradas expresiones de uso común Entonces, cuando se te vaya la luz O cuando tengas un problema técnico Esta oración te va a ayudar, ¿ah? Apréndetela bien Primero, colócamela en los comentarios Y luego, apréndetela muy bien Who am I supposed to contact for technical support Mi amor, los comentarios se hacen de esperar Ahora sí, no están desfilando Te pediré, mi amor, que tú participes Para leer al menos tu comentario A ver, ahí está Blanca Suilen me acaba de salvar la vida Who am I supposed to contact for technical support Bien, Blanca Suilen Pero ¿saben qué te faltó, estimada Blanca? Es who am I supposed to contact for technical support Present perfect de suppose Perdón, el past participle Supposed Oso Sports, lo mismo Muy bien, Oso Sports Todo excelente Calidad Who am I supposed to contact for technical support A ver, ya que todos lo han hecho Voy a adelantarme a escribir la oración Que hoy nos ha tocado Y dije así La número cuatro, ¿no? Who am I Supposed Este supposed Es el past participle de suppose Who am I supposed to To I am supposed Se supone Yo estoy supuesto Una traducción literal sería Yo estoy supuesto de llamar a Who am I supposed to contact Por eso Se escribe El past participle de suppose Who am I supposed to contact for technical support Pero muy bien, ¿ah? Todos lo hicieron bien A excepción del supposed Ya sabes Esto del I am supposed Es, si tú recordarás La voz pasiva La voz pasiva la tocamos de refilón Pero vamos a volver a tocarla Exclusivamente más adelante, ¿ok? Entonces estás viendo una estructura I am supposed to Esto es Voz pasiva Yo estoy supuesto Sería una traducción literal Yo estoy supuesto de llamar a Bueno Este I am supposed Se debería traducir Normalmente en español como ¿A quién se supone que debería llamar? Obviamente ese ¿A quién se supone que debería llamar? No lo vamos a traducir literalmente así Se escribe en inglés Con el past participle Y con la voz pasiva Usando el past participle Con el verbo to be Bueno Para no desligarnos más adelante del tema Porque eso ya lo vamos a tocar en su momento Fíjate cómo hemos hecho la pregunta Question word Verbo to be Y el resto de la oración Question word Verbo to be Y el resto de la oración No te olvides Cómo generar open questions Who am I supposed to contact for technical support? ¿A quién se supone que voy a llamar para asistencia técnica? Technical support Asistencia técnica Se te fue el internet Se te fue el wifi Dices Who am I supposed to contact for technical support? ¿A quién se supone que voy a llamar para que me asista técnicamente? Y la respuesta seguramente será un nombre Un dato que te ayude a averiguar Al representante que te brindará el technical support Voy a continuar leyendo los comentarios De las personas que También participaron con esta oración Bridget Who am I supposed to Muy bien To contact for technical support Excelente Mario dice Oli profe Oli amorcho de mi profe Ahí está Mario te está saludando de amorchito Gracias querido Mario por tanto cariño Shira dice Ayuda Tengo dos días sin saber pronunciar bien Thing Así Thing Sacan poniendo colocando la lengua entre ambas filas de dientes Thing Thing Muy bien Siguiente oración Vamos a ver amorchola Siguiente oración Tiene el saludo de Carlos Carlos Sevilla Carlos Sevilla Hola amigazo Dice Shira Se ríe y llora Y está pasmada Recién conectándome Gracias Carlito Sevilla Llegas justamente para la segunda oración del día Why are we prioritizing this task over others? 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 Y aquí ya me estoy poniendo nervioso porque nadie está participando amorcho Es que amigos yo quiero darles oraciones de calidad Pues no les voy a poner Why are you late? Eso queda para la clase de introducción teórica Pero para las oraciones Quiero colocar algo fuerte Algo que les sirva pues Que les dé vocabulario nuevo Si o no mi amorcho? Gracias Ahí está Bridget Muy bien Bridget Bien Dice Why are we prioritizing this task over others? Muy bien Bridget Me ha dejado con la boca abierta Si mi esposo te contara Te diría que estoy así exactamente con la boca abierta Como cuando en las caricaturas de Looney Tunes Veíamos que el coyote se quedaba Con la boca abierta Lo has hecho perfecto querida Bridget Excelente Why are we prioritizing this task over others? Voy a escribir la oración para Si alguien más se ha animado Vea en caso de que se haya equivocado Cuál fue su error Why are we prioritizing? En este caso la palabra coincide Con su prima hermana en español Priorizar Darle prevalencia a algo por sobre otra cosa Why are we prioritizing this task over others? Over others? Ahí está Eso fue lo que quise decir ¿Y qué se va a contestar con esto? Primero ¿Cómo se forman las open questions con el verbo to be? Pones la question word Luego el verbo to be Y enseguida el resto de la oración Como lo mencionamos en la explicación teórica Why are we prioritizing this task over others? A cambio de esta pregunta Uno va a recibir una respuesta Más o menos Ah, estamos haciendo esta tarea Por encima de las otras Porque a esta tarea Esta tarea la debemos entregar pasado mañana Es urgente Las otras quizás se entregan de acá a dos semanas Por eso estamos priorizando esta tarea Entonces, ¿Qué recibimos a cambio de why? Recibimos una razón Generalmente cuando un jefe Ataca a su empleado con un why El empleado saca una excusa bajo la manga ¿Verdad? En otras ocasiones Saca pues una razón Que puede ser probada Why are we prioritizing? Muy bien, estimada Bridget A ver, ¿Quién más se une al bando de Bridget? Shira me dice Muchas gracias Es que estaba con think Think y think Ahí está Sports Osso Sports Dice Why are we prioritizing this task over us? ¡Su madre! Bien, Osso Mi respeto, señor Osso Blanca Suilén Lo que resalto aquí es que muchas de las personas que están respondiendo acertadamente Nos están acompañando, mi amor, desde hace mucho tiempo Como el señor Osso Como la señorita Blanca Suilén Como la señorita Bridget Lo cual quiere decir que esta clase realmente sirve O también quiere decir que estas personas se esfuerzan mucho O quiere decir que estas personas ya saben mucho inglés Cualquiera de las tres Yo me quedo obviamente para halagar la vanidad de este pequeño canal de TikTok Quiero quedarme con la opción de que aquí han aprendido Discúlpenme chicos por quitarles su mérito Pero déjenme fantasear con esa posibilidad, por favor Déjenme fantasear Si no les molesta A cambio de ello, por favor, regálenme 30.000 likes Gracias, queridos amigos Continuamos entonces con la siguiente oración Muy bien, a todos los que participaron ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí está Que es una forma del verbo vi Aquí está are En los otros ejemplos vimos is En los tres Ahora vamos a ver qué nos toca Vamos con la siguiente oración Bridget se ríe Muy bien, a ver, siguiente oración Dice así How is the new software working for you? How is the new software working for you? How is the new software working for you? De manera normal sería así How is the new software working for you? Como ven, mi pronunciación cada vez se va haciendo más australiana Morcho, hoy día he hablado en la oficina hasta por los codos He tenido un día bastante productivo en la oficina Muchas reuniones En un par de ellas tuve que dar mis excusas Por las cuales no se tuvieron que completar ciertos proyectos Pero al fin y al cabo hablé en inglés Entonces ahí estamos Ahí está, mis queridos amigurchos Ya le dieron con todo Vamos a empezar con el señor Oso Sports El primero de la lista Dice How is the new software working for you? Muy bien Oso Y por ti vamos a colocar acá la oración Y con respecto a esta oración que voy a colocar Vamos a corregir el resto de participaciones Y lo que dijimos fue esto How is the new software working for you? Distinguimos una cosa Primero ¿Cómo formamos Open Questions? Con el verbo to be Así Primero ponemos la question word En este caso how Luego la forma correspondiente del verbo to be ¿Por qué se ha colocado is? Porque el sujeto Que es este de aquí Este es el sujeto de la pregunta De new software Es it How is it working for you? Esto de aquí Ya es el complemento de la oración Pregunta O Sí, claro Palabra interrogativa Question word Verbo to be Sujeto Complemento de la oración Esa es la estructura, amigos De De una oración Open question Con el verbo to be Aquí, por ejemplo, también, ¿no? Question word Verbo to be Sujeto Y el resto de la oración El complemento Entonces Question word Verbo to be Sujeto Complemento de la oración How is the new software working for you? ¿Y qué voy a esperar a cambio de usar how? Estoy preguntando ¿Cómo te está funcionando el nuevo software? ¿Te está sirviendo? También se puede traducir como ¿Te está sirviendo el nuevo software? Ya estoy convirtiendo la pregunta a una close question, ¿verdad? Porque Voy a recibir un sí o un no Una traducción más adecuada sería ¿Cómo te está funcionando el nuevo software? Entonces ahí puedes decir Muy bien La respuesta No será ni sí ni no Sino una explicación Sobre la manera En cómo este nuevo software Te está siendo útil How is the new software working for you? Muy bien Seguimos con la siguiente oración La 7 Y como ves amor Los ojos me brillan de satisfacción Porque Ah no, pero no Terminó de leer a las participaciones A ver, vamos a ver Bridget decía How is the new software working for you? Bien, Bridget Cerati Gustavo Cerati nos ve desde el cielo Y dice How is the new software working for you? Muy bien Ahora que estamos Hemos adelantado el listening Porque el tema es bastante fácil Como lo ven Mientras escribo La oración ya dictada Voy explicando nuevamente El mismo, el mismo concepto Cómo se forma una open question Estoy viendo que todos Están participando de manera armoniosa Y perfecta, mi amor Gracias señor Cerati Ah Y como estoy repitiendo entonces Los comentarios Leyéndolos Por favor aprovechen Para Pronunciar conmigo No se queden solamente en el tipeo O en el like Den el like Tipeen sus respuestas Pero pronuncien conmigo también Ok Blanca Suilen dice How is the new software working for you? Muy bien querida Blanca Y Mario Yo solo le escucho profe Estoy en el trabajo Ah Gracias querido Mario Gracias que Mario no ve desde Europa Europa Desde Europa no ve Muy bien Ahora entonces voy a colocar Voy a hacer espacio Para dictar la siguiente oración Entonces Mario Ya que no puedes escribir Al menos escribe en una hoja de papel Al lado En tu oficina En una hoja de papel Vamos a ver Siguiente oración Which am I supposed to prioritize? The report or the presentation? Which am I supposed to prioritize? The report or the presentation? Which am I supposed to prioritize? The report or the presentation? Y el silencio es espectral Y el silencio es espectral Una más Which am I supposed to prioritize? ¿The report or the presentation? Empiezo a tragar saliva de los nervios Nadie Carlos Sevilla estaba triste Dos Carlitos Ahí está el señor oso Me ha salvado señor oso Por favor usted Manténgase despierto siempre Por favor Nunca se me duerma señor oso Ahí está Blanquita Bridget Muy bien Voy a dejar aquí el comentario fijado en oso Para leerlo una vez que es frío También la respuesta Vamos a colocar acá las siete ¿No? Which? Dije Which? Am I? Am I? Supposed? Ya lo vimos ¿Ah? En el ejemplo anterior O sea que ahora sí no creo Que te olvides de la D I am supposed Es la voz pasiva Para decir Se supone que voy a hacer tal cosa I am which Am I supposed to Prioritize También Vimos este verbo En un ejemplo anterior Es más En el ejemplo que está acá Debajo de esta oración Pero con ing The report Or The Presentation Ya está Entonces Con esta oración escrita en la pizarra Voy a hacer la explicación Antes de leerla ¿Ya? Y como va a estar escrita Entonces todos vamos a poder Cotejar si es que nos hemos equivocado Which am I supposed to prioritize The report Or the presentation Es una pregunta abierta ¿Por qué es una open question? Porque la respuesta No es sí Tampoco es no Es Algo diferente Es información Se ha aplicado ¿Se acuerdan cuando usábamos Which? Cuando las opciones Eran finitas En algunos casos Las opciones Eran a veces Duales Como en esta El reporte O la presentación Para escoger O preguntar Sobre opciones Limitadas Y no generales Como con what Utilizamos Which Ahora la construcción Es también Question word Verbo to be Sujeto Y el resto De la oración Y el complemento Which am I supposed to prioritize The report Or the presentation La respuesta será La asignatura Que tú consideres Que es la que debes priorizar ¿Cuál debo priorizar? ¿Cuál se supone Que debo priorizar? ¿El reporte O la presentación? A ver ¿Qué dijeron mis queridos amigos? Oso Sports dice Which am I supposed to prioritize The report Or the presentation Muy bien Oso Excelente Querido Sillo Blanca Suilén Dice Villaporto Which am I supposed To prioritize Uy Hay un Un pequeño errorcito Con el verbo The report Or the presentation Bien Blanca Suilén Bien Ahora si ya lo sabemos Bridget Which am I supposed To prioritize The report Or the presentation Muy bien Querida Bridget Edison me saluda Dice hello Cute Yule Dice Sigue al creador Live Gracias querido Cute Yule Edison también Nos está siguiendo Carlos Sevilla ¿Qué significa Supposed? Es una expresión Por ejemplo Querido Carlos Si tú dices He is Supposed To He is supposed To Do his Homework Con esto Estás diciendo Imagínate que He es tu hermano Y lo ves Correteando Por ahí Lo ves Correteando Y te dice Tu esposa Querido Carlos Ya imagínate Que el He es tu hijo Querido Carlos Y lo ves Correteando Por el jardín Y tu esposa Te dice Carlos Our son Is supposed To do his Homework Se supone Que nuestro hijo Debe estar Haciendo su tarea Tiene que hacer Su tarea Este Supposed To Más Hacer algo Pero seguido Del verbo To be Significa Suponer Hacer algo Que esta persona Se asume Que deberá Estar haciendo algo Dependiendo del verbo Que tengas acá Eso es Supposed to Y Por si no me crees Vamos a Colocar Uy ¿Dónde está Mi otro celular Morchito? Ahí está Pásamelo ¿Es eso? Ahí es Oye mira No lo tenía No lo tengo Seteado para la Aquí está Vamos a poner Aquí entonces El diccionario Y Supposed Es El Past participle Que ya hemos visto También Del verbo Suppose Sin de Supposed Past participle Supposed Supposed To Se usa siempre En voz pasiva Ahí está ¿Ves? En voz pasiva Mira por ejemplo Be supposed To do ¿Ves? Be Puede ser Amis Or En el pasado Was Were To do something Have responsibility Job Suponerse Que Se traduce He was supposed To finish The report By Monday Se suponía Que él debía Terminar el reporte Para el lunes Entonces ya sabes Cómo decir Se supone Que debes hacer Tal cosa Así Is supposed To Am Supposed To Are Supposed To Dependiendo del Sujetorcho Muy bien Le voy a borrar La 5 Para escribir la 8 Con mucha delicadeza Y mucho cariño Voy a escribir la 8 Pero antes la voy a editar Obviamente A ver ¿Qué es lo que pasa Mi 8? Vamos a editar La siguiente oración Nos quedamos en Which Vamos con la siguiente Que debe ser esta De acá A ver Gracias a lot Dice Muy bien Excelente Carlos Sevilla La siguiente Carlitos Ponte en onda Dice Whose responsibility Is it To lead The team Whose Responsibility Is it To lead The team Team Estoy pronunciando una palabra que termina en M Team Gracias por los 11 mil corazones Mi amor Ya puedo descansar en paz 11 mil corazones En solo dos minutos de clase Me parece que es una marca sensacional Whose responsibility Is it To lead The team ¿Se acuerdan para que usábamos el Question word Whose Si Para solicitar el nombre del propietario O dueño De algo O de alguien Whose Responsibility Is it To lead The team Bridget Todo bien Bridget Todo bien To spelling Very good But The I think The sad part Is that The beginning Is not quite correct Bridget So Blanca Suilén Has another option Which I would applaud Very good Blanca Suilén Whose Responsibility Is it To lead The team El señor oso Dice Whose Responsibility Is it Muy bien Queridos Blanca Yo soy Bridget Muy bien Queridos Lo están haciendo muy bien Los quiero mucho Son mis queridos amigos Voy a Voy a calcar Lo que hicieron ellos Whose Responsibility Yo cuando empezaba A aprender inglés Escribí así Responsa Como responsabilidad Porque se parece Pero escribía Responsa Y no Esta nunca es una Es una I Y sabes que me da Por qué lo Por qué lo menciono Porque ni Blanca Ni Bridget Ni el oso Se equivocaron Colocaron así La I O sea que ellos ya dominan Esto Yo siempre Por lo que Me tomó bastantes años Darme cuenta Que siempre es una I Responsibility Responsibility Whose responsibility Is it To lead The team Esta oración Es muy sencilla Y como está Empleando Whose Está preguntando Por la propiedad De quién De la responsabilidad Y como Whose ¿Se acuerdan Que vimos esto Cuando tocamos Las question words Whose siempre Está al lado Del De la Del objeto O cosa Por el cual Preguntas Sobre el que Preguntas Por su dueño Por ejemplo Whose Responsibility Luego de esta Unión O sea Unión En cuanto a función En cuanto a estructura No que la vas a escribir Junto En cuanto a función Recién viene el verbo To be Y luego el sujeto De la oración ¿Te das cuenta? Entonces con Whose Hacemos esa excepción Whose Siempre tiene que estar Al lado de la cosa Por la cual Preguntas Sobre el dueño Estamos preguntando De quién es la responsabilidad Whose Responsibility Is it To lead The team De quién es la responsabilidad De liderar El equipo Whose Responsibility Is it To lead The team ¿Qué respuesta Vamos a recibir A cambio Vamos a recibir El nombre Del responsable La responsabilidad De liderar El equipo Es la del señor Oso Sport So The answer Would be something Like this Taken Word by word The responsibility To lead The team Is Belongs To El señor Oso Sports ¿Qué te parece Mi amor? ¿Cuál es la diferencia Entre Who Y Who Para mi querido amigo Alberto Querido amigo Alberto Hemos hecho ya la clase respectiva Sobre Who Y Who Esas clases Las puede usted verificar En nuestro canal de YouTube Boys Women And Words Porque hemos hecho La clase sobre Todas las Question Words Pero le voy a dar acá un adelanto Y luego Espero que usted vaya Al mencionado canal de YouTube Aquí está Hemos hecho una clase La 71 Esta clase Por si acaso De Open Questions Con el verbo To be Es la clase 74 Aquí también Se pone la diferencia Who Pregunta por qué Who Pregunta por Una persona en particular Por ejemplo Who is your teacher ¿Quién es tu profesor? Daniel Who's Pregunta por la propiedad Se pregunta por la propiedad O posesión de algo Who's book is this O Who's is this book Quiere decir De quién es el libro Y también La respuesta Es el nombre De una persona Pero qué Está relacionada Con el objeto Que estás preguntando Aquí ves Who's En la clase 71 Who's Posesión Who Personas Who's Es posesión Who Personas Muy bien querido amigo Alberto Ya sabes Te invito a que veas La clase 71 En donde dimos Miel y cacao Al respecto Mucha miel Y mucho cacao Querido Alberto Pasamos con la siguiente A la siguiente pregunta Gracias Ticho Dice Alberto A la 9 Y para la 9 Tengo una gran sorpresa Mi amor Chovello Si vos me lo permitís Uy Qué hice Qué hice Qué hice Dónde está esto Voy a primero Borrar la pizarra Qué buena música Escúchame un Borcho ¿A qué cantante Pertenece? Who's song is this? Who's song is that? ¿A quién le pertenece Esa canción? Who's song Is that? Se dan cuenta Que acabo de preguntar De quién es esa canción Who's song Is that? Esa que estoy Escuchando Entonces Para preguntar Por propietarios Utilice Who's Who's Utilice Who's Ah ya La siguiente oración A ver What are The next steps In the process? What are The next steps In the process? The responsibility Of leading the team Is chimangomazos Muy bien Excelente Excelente Señor oso En ese caso Se podría decir así ¿No? Whose responsibility Is this? To lead the team It is John's responsibility To lead the team It is Chimangomazos Responsibility To lead the team Muy bien Señor oso Muy bien La respuesta Muy bien Todo Lo aplaudo De pie y parado Le dije yo Le dije yo Entonces What are The next steps In the process? What are The next steps In The Process? Ant se ha unido Muy bien Ant No te vayas Por favor No te vayas Y si te vas Y si te vas Al menos déjame Así Varios likes Varios likes What are The next steps In the process? Uy Ni oso Ahí está el señor Rosito Gracias What are The next steps In the process? Muy good Muy good Me encanta Blanca Azulén Entra por los palos Y dice What are The next steps In the process? Muy bien A todos Mis queridos amigos Fíjense lo que han hecho Sigan escribiendo Yo voy a Colocar la respuesta Para explicar La concordancia Primero Va La Pregunta La palabra Que simboliza La pregunta De la oración La que le va a dar El sentido En este caso Hemos usado What? Porque pedimos Información general What? Viene ahora El verbo To be En este caso Are Ya saben Que fácil es Formar Open questions Con el verbo To be La pregunta O la question word Luego el verbo To be Que puede ser Am, is, are En este caso Es are Y por qué es are? Porque el sujeto Que está aquí Es The next steps Es un sujeto plural Los siguientes Pasos The next steps Está poniendo pasos The next steps In the process Es solamente El complemento De la oración In the process Ahí está Entonces ¿Por qué se escoge are Dentro de la gama De formas Que tiene el verbo To be Que es Am, is, are Porque el sujeto Entonces tenemos Question word Tenemos el verbo Be Y el sujeto De la oración Entonces tiene que haber Una estricta concordancia Entre el verbo Be Y el sujeto De la oración Si, porque una pregunta Tiene sujeto No, no, no Voy a saber que no Este what Más bien está preguntando Por Esa información Los siguientes pasos ¿Cuáles son estos pasos? What are the next steps In the process? Como estamos Inquiriendo Por información general Utilizamos What Si los pasos Amor Fueran dos Si yo dijera ¿Cuáles son los siguientes pasos En el proceso? Perforar la pared O Hacer un agujero No, es lo mismo Perforar la pared O Lijarla Dos opciones En ese caso utilizaría Which Which are the next steps In the process? Perforar la pared La pared O lijarla Como estoy dando a entender Que los procesos O los pasos Son variados En el proceso Y quiero saber Cuáles son esos pasos variados Utilizo what Para que me den Información general Entonces ya sabes Question word Verbo to be Y sujeto ¿Por qué el verbo to be es are? Porque el sujeto es plural Los siguientes pasos Voy a continuar leyendo ¿A quiénes más han aportado Con el ejemplo de hoy? Vamos a ver Me había quedado En Bridget Que dice What are the next steps In the process? Muy bien Y ahí están Entonces yo saludo Especialmente a mis amigos Bridget Blanca Zuleños Sports Que están ayudándome Con los ejemplos A toda hora Yo creo que debería pagarles Queridos amigos Pero como estoy corto De dinero No lo puedo hacer Solo puedo llegar Hacerles llegar Mi más grande Gratitud Gracias por estar ahí Y no Hacer que luzca Como un orate Hablando solo Imagínate que digo A ver Por favor ¿Qué dije Mientras hago el listening? Y nadie me responde Se vería triste ¿Verdad? Es más Yo creo que vas a poner ahí En los efectos de sonido A un grillo cantando Mi amor Porque es el último Que faltaría Mi amor ¿Qué te parece Mi amor Muy bien Ahora pasamos Con la siguiente oración A ver When Is The concert Starting When is The concert Starting When Is The concert Starting 14 mil Corazones Es una marca Récord Mi amor En ninguna Transmisión A esta hora Del día Tiene así nomás 14 mil Corazones Para mí es algo Bellísimo Ahora sí Alberto Se propuso Participar Dije entonces Para aquellos Que todavía Quieren intentarlo When Is The concert Starting Hay varias Participaciones Voy a escribir La oración Para leerla Sobre Su base When Is The concert The concert The concert Ahí está When is The concert Starting Otra vez ¿Cómo formamos Una pregunta Abierta? ¿Por qué es una Pregunta Open Question? ¿Por qué es una Pregunta Abierta? Porque la respuesta No es Ni sí Ni no Sino Información Por ejemplo When is the concert Starting? Uno puede decir The concert Is Starting At 8pm The concert Is Starting At 8pm The concert Is Starting At 8pm ¿Cómo no hemos formado esta pregunta? Question word Verbo to be Y el sujeto Luego el complemento Fíjate entonces Concert Un concierto Por eso Corresponde La forma Singular Del nuevo To be Is When is The concert Starting? La respuesta Como les digo Sería The concert Is Starting At 8pm Siguiente oración La siguiente oración Versa Del siguiente modo Vamos con la siguiente oración 11 ¿Dónde está el plumón? Respectivo Por aquí está Vamos con él rápidamente 11 Así es Y dice Dice así Allá Voy a leer Voy a leer Voy a leer a todos los que no los he leído Perdónenme A ver Vamos a ver Ahora si todos han participado Más personas Oso Sports When is the concert Starting? Muy bien Bridget When is the concert Starting? Excelente Nadie se ha equivocado Alberto When is the concert Starting? Blanca Suilén When is the concert Starting? Talía Reyes Gracias Talía Por estar aquí When is the concert Starting? Muy bien Carlos Sevilla También se animó Bien When is the concert Starting? Alberto dice Porque estaba más fácil No, pero está bien Concert Starting Me parece que ya es un vocabulario Que va más allá del básico Estimado Alberto Bien, bien Buena Aníbal dice When is the concert Starting? Muy bien Ahora Vamos con la siguiente oración Ojalá que esa también Esté fácil A ver, a ver ¿Cuál hago? Esta o otra A ver, vamos a ver esta ¿Dónde estoy sentado? ¿Dónde estoy sentado? ¿Dónde estoy sentado? Número Interior cena o dónde me voy a sentar para la cena o para la fiesta de la cena where am i sitting for the dinner party blanca suele muy bien alberto a ésta estaba difícil alberto y quién lo has hecho where am i sitting pero yo sé que era una y como blanca muy bien for the dinner party carlos sevilla where am i sitting for the dinner party of sports where am i sitting muy bien muy bien me quedo en oso me quedo en oso ahorita leo el resto voy a escribir where am i where entonces tú llegas a la fiesta y estás como yo otra vuelta en ese medio y no sabes dónde sentarte y te preguntas a ti mismo where am i o le preguntas a otra persona where am i sitting where am i sitting for the dinner party for the dinner party where am i sitting for the dinner party para la fiesta de una fiesta nocturna no se entiende es una fiesta en la noche en la cual se van a ser se van a servir unos ciertos platillos nocturnos where am i sitting for the next for the dinner party entonces otra vez como forma una pregunta abierta está claramente es una pregunta abierta porque la respuesta no es sí y tampoco es no la respuesta es en este caso un lugar estoy preguntando por la ubicación en la escena donde me voy a sentar where am i sitting for the dinner party entonces tengo la open question tengo el verbo to be y tengo mi sujeto porque el verbo to be es am porque mi sujeto es eso lo hemos visto en el present tiempo hay cual sería la posible respuesta vamos a enlucubrar una posible respuesta podríamos decir al final de la mesa podría ser una respuesta muy meritoria y plausible vamos con el siguiente ejemplo el 12 vamos a escribir el ejemplo 12 y voy a terminar de leer las participaciones que he visto que son varias también pero a veces me da ganas de leer amor una oración corta porque cuando es una oración corta hay más participaciones y me gusta ver más participación a ver dónde está dónde me quedé a no hay varias hay varias que le han dado me quedé con el señor los sports que dice where am i sitting for the dinner party que lo hizo muy bien carlos sevilla se recupera porque había puesto dinero party y yo yo sé que fue el autocorrector y luego pone dinner party muy bien bridget where am i sitting for the dinner party muy bien entonces ya saben cómo ustedes decir en inglés que se van a una fiesta cena no una fiesta en la que se dará comida en la noche dinner party a ver dónde me quedé dónde me quedé talía reyes gracias talía por participar where am i sitting for the dinner party aníbal where am i sitting for the dinner party muy bien talía reyes a talía reyes escribió dos veces porque en la primera corpús o ser team y no es city muy bien ahí está hizo su sports bridge está feliz y cómo muestra su felicidad pidiéndoles a todos queremos tap 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 por favor todavía gracias talía por hacer de la transmisión y propagación de esta clase tu causa personal muchas gracias por eso a bridge dije talía a bridge bridge perdón 15 mil 900 corazones yo también le estoy dando like para para llegar siquiera a los 16 mil que ya es una marca sensacional gracias por eso vamos a la siguiente oración a ver la siguiente oración tiene que ver con esta de aquí por favor que sea fácil que traducido al español sería a quien esperamos que asista a la reunión who are we expecting to attend recuerda que atend significa asistir a una reunión a un evento who are we expecting to attend the meeting ahí está blanca su dilema su sport carlos sevilla excelente queridos amigos bien bridge who are we expecting to attend the meeting ahí está talía rey ya entonces ya vamos a empezar voy a dejar aquí el lector de comentarios desde blanca su y leen y voy a escribir la oración para ver poder potejar con ella no 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 que como se escribe expect el verbo es expect expect pero como estamos trabajando en el presente continuos se hace el creedor de sus ING, who are we expecting to attend, asistir, que asista, to attend es con doble T, attend the meeting, muy bien, a todos los que están comentando, se ve que tienen una buena capacidad auditiva, saben interpretar en inglés, eso está muy bien, who are we expecting to attend the meeting, entonces, como formamos esta open question, que no espera un sí o un no, que espera como respuesta, el nombre de la persona o las personas, porque esto tampoco quiere decir que who, se refiera a una o dos, puede ser una, dos, tres, cuatro personas, who are we, who, question word, que sigue, el verbo to be, en este caso are, y porque es are, porque el sujeto de la oración es we, who are we expecting to attend the meeting, y respondiéndonos, usando las mismas palabras, la respuesta iría así, we are expecting also sports to attend the meeting, or we are expecting the, we are expecting the project team, el equipo de proyectos, to attend the meeting, la respuesta puede ser múltiples, pero nombres de personas, cierto, who are we expecting, entonces vamos a leer los comentarios, me quedé en blanca su bilen, who are we expecting to attend the meeting, bien blanca, oso sports, who are we expecting to attend the meeting, muy bien oso sports, excelente, carlos sevilla, who are we expecting, uy querido carlitos, ahí tenemos un error en el expecting, pero ahora yo sé que nunca más te vas a olvidar, y sabes por qué, porque has participado, a todos los que están ahí escuchando y que están colaborando con sus corazones, los animo a participar, porque cuando tú te equivocas, al escribir algo, o al hacer algo, y luego recibes la corrección, esa corrección va a permanecer más tiempo sobre tu cabeza, ¿por qué? porque te has equivocado, ese dolor queda en tu cerebrito, y luego recibes la corrección y dices, ah ya me equivoqué en esto, y es así, muy bien, pero ¿por qué? porque has hecho algo, muy bien carlitos sevilla, después todo está perfecto, Bridget, who are we expecting to attend the meeting, muy bien Bridget, Talía Reyes también, who are we expecting to attend, muy bien, no se dio por vencido Talía, tienes ahí, Talía, dos errorcitos, ya sabes cuáles son, puedes ver en la pizarra cuáles son y a cuáles me refiero, pero saludo tu determinación, excelente, Dali Maradiaga dice, who are we expecting to attend the meeting, Asu, excelente, correcto, bien Dali, y digo asu, excelente, por sobre los otros comentarios, porque es la primera vez que veo el nombre de Dali Maradiaga, bien, Talía Reyes, ahí está, Talía, ves, no se desmoronó y fue con todo, incluso, yo sé que ya vio la solución, pero por eso, fla, aplicó, muy bien, ya no se va a olvidar nunca más, el verbo es expect y con el present participle expecting, who are we expecting to attend the meeting, Joyce Tantalean, dice, who are we expecting to attend the meeting, bien Joyce, nunca más te vas a olvidar que se escribe así, expecting, Joyce Tantalean, ahí está, y corrigió, Joyce Tantalean, eso me gusta, corrijamos, claro, esto no es una evaluación drástica, draconiana, no, aquí te equivocas, corriges y aquí aplaudimos eso, Alberto, who are we expecting to attend the meeting, muy bien, Carlos Sevilla, expecting, ya no me equivoco, y se pone su lente de sol, como diciendo, ya tengo ese conocimiento instalado, entonces borro para escribir la siguiente oración, borro la 10, ¿verdad? y vamos a escribir, entonces, entonces todos lo están haciendo bien, se dan cuenta que no son oraciones papayitas, ¿no? y todos están escribiendo de modo correcto, están oyendo, entendiendo y luego transcribiendo muy bien, eso me encanta, estamos bien afilados con nuestro sistema auditivo y también parece que estoy pronunciando bien, amor, ¿verdad? gracias, entonces, y si hay equivocaciones, recuerden que siempre es mi culpa, y voy a tratar de esforzarme en la pronunciación, en llegamos a darles, ahí está, más corazoncitos, gracias a mi corazoncito llegamos a 18 mil, va a ver, siguiente oración, siguiente oración será con, ajá, a ver, vamos a ver con esta, ajá, why is the company investing in new technology? algo larga la oración, pero facilísima, why is the company investing in new technology? puede preguntar el gerente, ¿no? esta oración se traduce como, ¿por qué está invirtiendo la empresa en nueva tecnología? muy bien, Bridget, Oso, ahí están participando, Carlitos Sevilla, este Carlitos, como decía que no participaba, muy bien Carlitos, me encanta, a ver, la última, para aquellos que todavía quieren animarse, why is the company investing in new technology? gracias Alberto por tu participación y todos lo están haciendo bien, entonces, a Thalía también, entonces antes de leer voy escribir, para aquellos que se equivoquen, puedan cotejar su respuesta, y dije lo siguiente, 13, why is the company, a ver, una pregunta queridos amigos, para los que ya hicieron su trabajo, en esta oración, why is the company investing in new technology? ¿cuál es el sujeto de la oración? ¿cuál es el sujeto? por favor, escriban cuál es el sujeto, esto les va a ser bien, para ver si hemos podido captar lo que estaba repitiendo con oración, y oración, question word, verbo to be, sujeto, question word, verbo to be, sujeto, en why is the company investing in new technology? ¿cuál es el sujeto de la oración? interrogativa, investing in new, why is the company investing in new, where is he aware, why is the company investing in new, technology es fácil de escribir, tech, TSH, technology, fácilazo, ya está, a ver, entonces, ahorita no los puedo leer, pero sé que ya me han escrito cuál es el sujeto, ahora lo voy a develar, ¿cómo formamos una open question como esta? del siguiente modo, colocamos la question word, en este caso, why, ¿por qué? porque estoy pidiendo razones, estoy pidiendo causas, ¿por qué ha pasado esto? o ¿por qué está pasando esto? lo siguiente es el verbo to be, que en este caso es is, ¿por qué es is? porque el sujeto es the company, que se puede reemplazar por it, why is it investing in new, technology, question word, verbo to be, sujeto, y luego viene el complemento de la oración, entonces voy a leerlos, voy a leerlos a toditos, dice Carlos Sevilla inauguró, why is the company investing in new, technology, bien Carlitos, flawless, excellent, no tuviste ningún error, ninguna mácula, Bridget, why is the company investing in new, technology, fíjate también, la oración de Bridget, totalmente acrisolada, pura, incluso con su signo de interrogación al final, que muchos, bueno, nos están comiendo por el tiempo, yo sé, es una oración larga, pero ahí está, siempre no nos olvidemos de nuestro signo de interrogación, question word, question mark, perdón, Osu Sports, why is the company investing in new, technology, muy bien, Osito, Blanca Suilen, why is the company investing in new, technology, excelente, Dalí Maradiaga, dice, why is the company investing in new, technology, muy bien, Dalí, Dalí, ¿cómo eres una? Dalí, Dalí, muy bien, Alberto, why is the company investing, uy, ahí tuvimos, ya, ya, ya no te vas a olvidar que es investing, de invertir, invest, es el verbo en la forma base, in new, technology, Talía Reyes, why is the company investing in new, technology, muy bien, Ari Perdomo, gracias, Ari, por estar ahí, why is the company investing in new, technology, company, dice Dalía Reyes, Ari Perdomo, company, Osu Sports, ah, ya, estaban respondiendo al sujeto, muy bien, eso, el sujeto claramente lo puedes deducir porque está asociado al verbo to be, is, trabaja con it, o sea, the company, muy bien, muy bien, muy bien, todos le dieron correcto, Alberto, the company, Dalí Maradiaga, Blanca Suilenos, Osu Sports, Ari Perdomo, Carlos Sevilla, Bridget, Talía Reyes, todos coinciden en que the company fue el sujeto en esta oración. Voy a hacer un poquito más de espacio para escribir la catorce. Hoy día, amor, hablé en dos reuniones de las cinco que tuvimos en el trabajo, fue un día de mucha reunión y poca, eh, poca, poco contacto con la computadora, te contaré. Este, catorce. Por eso es que con lo que he hablado hoy día, man, lo que estoy hablando ahorita ya me estoy quedando rompo, creo que mañana voy a estar con la voz apagada, mi amor. A ver, la siguiente oración es, ahí está, vamos a repasar el supost, queridos amigos, el supost, ahí está, 19 mil corazones, vamos a llegar a 20 mil, vamos a llegar a 20 mil, vamos a poner ahí, tic, 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 ya, vamos a leer, a ver, dice así, vamos a repasar el supost, que ya lo hemos visto hasta tres veces, Aarón Montoya se ríe. How are we supposed to handle this issue? Fíjense que estoy escribiendo así, que estoy pronunciando supost y no supose, supost. How are we supposed to handle this issue? Gracias querido Aaronsito por esa rosita roja y blanca, y viene el poema, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranque el corazón con que vivo, lo premio, ¿sabes con qué? Porque cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca, incluso para el enemigo. Gracias querido Aarón Montoya. Ey, profe, dice 503, 503, señor, luego de tantas lunas nos acompaña el señor Citizen. Entonces, ¿ya todos lo tenemos? A ver cuándo están. Ah, sí, ya todos le dieron, ¿ah? Ya todos empezaron, muy bien. Voy a escribir la respuesta entonces. How are we supposed. Ya les mostré el verbo be supposed to. Suponer, eh, hacer algo. How are we supposed to, ¿qué dije? Ya me dije. How are we supposed to, ¿dónde está mi nota? To handle this issue. To handle. Handle, queridos amigos, es un verbo que significa, lo pueden deducir a partir de este contexto, manejar. A ver, primero, estamos utilizando la question word how, ¿bien? Como formo la open question con la question word, luego el verbo to be, que en este caso va a ser are, ¿por qué? Porque el sujeto es we. How are we supposed to handle this issue? ¿Cómo se supone que vamos a manejar, a sobrellevar este tema? Issue es tema, problema. Tiene una significación general. ¿Cómo se supone que debemos manejar? Handle es manejar. Issue, problema. Y a cambio de usar how, ¿qué voy a recibir como respuesta? No voy a recibir un sí, tampoco un no. Por eso es una open question. Está abierta a muchas palabras. Voy a recibir la manera, si es que la persona sabe cómo manejar ese problema, en la que te debo manejar ese problema. Y podría recibir una respuesta parecida a we are supposed to address the issue during the next meeting. Por ejemplo, ¿no? We are supposed to address, solucionar algo, address it during the next meeting. Se supone que lo vamos a solucionar durante la siguiente reunión. Para que les quede también claro el verbo handle, ahí está, handle. Handle, bueno, tiene su origen en mango, palo, asa, pero también, ahí está, como verbo transitivo, handle something. Handle algo. Arreglarse, manejar, apañarse. Can you handle all the plates? Puedes arreglártelas con todos los platos o te ayudo. Can you handle all the plates or should I help you? ¿Se dan cuenta? Handle. Encargarse, tratar. Por ejemplo, she handled all the finances for the family. Ella se encargaba de todas las finanzas de la familia. Handle. A ver, vamos a ver cómo han escrito, mis queridos amigos. Empezando por Blanca, por Bridget, que dice, how are we supposed to handle this issue? Muy bien, Bridget. Perfecto, de mucho. Siguiente. Gracias, Mireof2, que sigue al creador. Gracias. Blanca Zulén, how are we supposed to handle this issue? Muy bien, Blanquita. Carlos Sevilla, how are we supposed to handle this issue? Excelente, Carlitos. Parece que todos ya dominaban la escritura del verbo handle, de la palabra issue. Excelente, ¿verdad? Oso Sports, how are we supposed to handle this issue? Muy bien. Ahí sí dicen que me saluda. Ari Perdomo, how are we supposed to handle this issue? Muy bien, Ari. Talía Reyes, how are we supposed to handle this issue? Millie Rock compartió el live. Gracias, Millie Rock. También compartan si se puede, ¿no? Denle una compartida también, se los agradecería bastante. Carlos Sevilla, primero debemos calentar, dice. ¿Qué app es? Dice, soy ángel. ¿Qué app es, profe? Ah, es una app que se llama, es un diccionario en línea que se llama Word Reference. Ahí está. Word Reference. Word de palabra, reference de referencia. Word Reference. Ese es. La siguiente oración. A ver, vamos a darle con todo a la siguiente oración. La quince. Vamos a darle a la quince, mi amor chorzo bello. Y me voy a colocar aquí al lado de mi amor chorzo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Esta está buena. Es algo larguita, queridos amigos. Les pido paciencia, pero ustedes pueden. Ah, Aníbal. Mira, Aníbal dice, nunca es tarde. Y se lanzó con su respuesta. How are we supposed to handle this issue? Bien, Aníbal. Bien, querido amigo. Soy ángel. Dice, gracias. Saludos desde Guatemala, Centroamérica. Aquí, estimado ángel, te saluda mi amor chorzo, que, bueno, está viviendo aquí conmigo en Australia, pero ella proviene de Centroamérica, del país de Honduras, del departamento de Santa Bárbara. ¿Verdad, mor chorzo? Para más señales. Ahí viene la oración, entonces. Which are the key points to focus on during the meeting? De manera larga sería así, de manera corrida, perdón. Which are the key points to focus on during the meeting? Which are the key points to focus on during the meeting? Queridos amigos, yo sé que ustedes pueden, perdónenme que sea tan larga, pero es que quiero que se esfuercen, quiero que saquen lo mejor de ustedes. Which are the key points to focus on during the meeting? Ah, sube, el señor Citizen. Volvió demostrando su poderío, ¿ah? Me hace recordar a la Armada Británica del periodo victoriano, el señor Citizen, como que hubiera, pum, aplastado. Bien, Citizen. A ver, una vez más, para aquellos que todavía están entredudando en participar o no. Which are the key points to focus on during the meeting? Focus on quiere decir enfocarse en, ¿ok? Centrarse en, focus on. Entonces no vas a usar focus in, es focus on, ¿ok? Así se usa focus. Focus on algo, te quieres centrar en algo, focus on. Which are the key points to focus on during the meeting? Bien, y lo voy a escribir para pasar a leer los comentarios, mi amor, ¿ok? Esta oración con which. Y dije así, which are. Which are the key points. ¿Qué cosa es key points? Los puntos clave, key points, los puntos clave, which are the key points to concentrarse, centrarse, enfocarse en, to focus on during the meeting? Ahí está. Antes de leerlos, tranquilos, vamos a explicar cómo se ha formado esta open question. Es una pregunta abierta, que a diferencia de las closed questions, que también van a tener sus respectivas clases, no te preocupes. Las closed questions, mi amor, son aquellas que admiten un sí o un no por respuesta. ¿Muy bien? Estas open questions admiten información por respuesta, no un sí o un no. Sería ilógico que tú preguntes, why is the company investing in new technology? Y tú respondas, sí, ¿verdad? Yo te digo, ¿por qué la compañía está invirtiendo en nueva tecnología? Y yo te respondo, sí. No tiene sentido, ¿cierto? Porque esta es una open question, que requiere información que va de acuerdo con la índole de la question word. Why será la respuesta, una explicación, una causa, una razón. How será el modo de hacer algo, la condición de algo. Y which me pregunta por una de pocas alternativas. Sí, amigos, en los ejemplos que yo les he colocado con which, colocaba al final dos opciones, ¿cierto? Pero también cuando se sobreentiende que estos puntos claves son pocos, quizás son tres, y los conoce el que está hablando. El que está hablando sabe que esos puntos son tres, dos conocidos, limitados. Por eso usa which. Which. De esos tres, cuatro puntos, ¿en cuáles nos enfocamos? Which are the key points to focus on. Y recuerda que focus on casi siempre están juntos, que significa centrarse en, enfocarse en. Focus on during the meeting. Ahora, ¿cómo hemos formado esta pregunta abierta? La question word, el verbo to be, que es are. ¿Y por qué es are? Porque el sujeto es plural. ¿Cuál es el sujeto? The key points, los puntos clave. ¿Y cómo podríamos responder a esto? Vamos a lanzar una pregunta, una respuesta temeraria. The key points are the budget and the timeline, por ejemplo. El presupuesto y la línea de tiempo en la que vas a ejecutar el proyecto. The budget and the timeline, ¿ves? He respondido dos, porque eran justamente dos de las tres opciones que uno sobreentendía, que estaban ahí. ¿Ok? Entonces, which are the key points to focus on during the meeting? Vamos a leer los comentarios de mis queridos amigorchos. Y voy a empezar por... Soy Ángel, ya lo leí. Citizen 503. Which are the key points to focus on during the meeting? Muy bien, Citizen. El primerito. Blanca Suilén. Which are the key points to focus on during the meeting? Muy bien, Blanca. Bridget. Which are the key points to focus on during the meeting? Aprovechen en repetir conmigo, queridos amigorchos. Bien, querida Bridget. Carlos Sevilla. Which are the key points to focus... Ahí te faltó el to, querido Carlitos. Pero yo sé que fue por un error de apresuramiento. Focus on during the meeting. Bien, Osito Sports. Which are the key points to focus... To focus, querido oso sport during the meeting? Bien, Osito. Talía Reyes. Which are the key points to focus on during the meeting? Acrisolada participación, Talía. Sin máculas. Muy bien. Ari, perdón. Which are the key points, Talía? O Ari, perdón. Key. Key. Clave. Key. To focus on during the meeting. Ari, perdón, me equivoqué, era aquí. Ah, ya, ahí está. Gracias, Ari. Alberto, que había mencionado que las oraciones estaban muy difíciles, se lanzó y pone... Which are the key points to focus on during the meeting? Ojo, en inglés no tienes que pluralizar el adjetivo. Key points. ¿Cuál es el adjetivo aquí, mi amor? Key. Clave. Points. Sustantivo. ¿Quiénes se pluralizan en una construcción así? Solo el sustantivo, no el adjetivo. Si estás hablando de los puntos clave, incluso en español, puntos clave. Bueno, en algunas ocasiones, sí el adjetivo se pluraliza. Por ejemplo, las nubes bellas. Pero en inglés, no pluralizas el adjetivo. Por ejemplo, the beautiful... ¿Cómo dicen nubes? Clouds. Beautiful clouds. Solamente pluralizo el sustantivo. Igual aquí, key points. Solamente pluralizas el sustantivo. El adjetivo no se pluraliza en inglés. Al menos no que yo sepa. Gracias, Alberto. Citizen. Para adquirir información detallada. Correcto, señor Citizen. Dice, las open questions sirven de acuerdo con la question word que uses. Uy, chao, estas de acá. Para adquirir información detallada sobre pertenencia, escogencia, propiedad, lugar, razón, etc. Dice, Bridget, qué ternura. Dear friends, don't forget to tap, 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 please. Gracias, Bridget. Ahí vamos a darle tap, 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 mi amorchito. Le doy yo también tap, tap, tap. Alberto dice, gracias. Gracias a ti, Alberto, por ese punto de honor que has demostrado al momento de resolver las más difíciles oraciones. Quiero comentarles, amigos míos, bellos, hermosos, a todos ustedes, que esta clase, que sí, ya llegó a su fin. Tranquila, no te vayas porque te voy a dar el adelanto de la siguiente clase, ¿ah? Pero esta clase llegó a su fin y la puedes encontrar en tu canal de YouTube, Booz Women and Words. Aquí la vas a encontrar. La 73, ya está. ¿Te acuerdas que hemos visto ayer la pelea entre how often y when? Ya te volviste un experto en el uso de how often y when. Bueno, dentro de poco voy a colgar la 74. Esta, las open questions con el verbo to be. Y también he publicado hasta el momento una serie de libros que voy a traducir al inglés, mi amor, Cho. He pensado en eso. Estos libros que ves aquí, El Conquistador de Rizo, que son historias, historias muy divertidas. El Conquistador de Rizo, Ver a la Camarada, donde vas a aprender mucho vocabulario también. Agua Simina también, Mote, Chicos, Chicas y Chiques, El Poeta de Quilca quiere estar duro, durísimo. Lima, VNK, Asamblea de Pelucas, Un País Felice. La Reunión de los Chínicos, El Solitario de Cepita y Las Tíos del Asfalto van a estar traducidas al inglés. Estoy empezando, mi amor, con Mote. Entonces, puedes tú, si quieres practicarte inglés con una historia divertida, leer el original de Mote en español y contrastarlo con la versión en inglés que voy a empezar a publicar en mi blog, El Confrontador. Ahí también puedes leer todos esos libros. Solo tipeas en el buscador el título y te va a aparecer la novela o poemario, que voy a empezar a traducir para que puedas también estudiar inglés de ese modo. Ahora, ¿qué viene? ¿Cuál es la clase de mañana? Cuando abrí hoy día la clase, dije que esta clase inaugura una mini sección, la sección de las Open Questions, las preguntas abiertas. Hoy hemos hecho Open Questions con el verbo to be. Todo ha sido is, are, am, am, are, is, conjugándolas con diferentes sujetos y, sobre todo, con diferentes question words. What, when, where, when. Mañana concluimos esta sesión de las Open Questions, que ha sido una sesión corta, porque luego vamos a entrar a otro tipo de temario. Pero mañana vamos a ver Open Questions con otros verbos. Porque, ¿acaso creías que una Open Question solo se construye con el verbo to be? No. También hay What, When, Where con otros verbos distintos. Por ejemplo, What do you want? When did she arrive? Bueno, todo eso lo vamos a ver mañana y vamos a repasar diferentes tiempos que ya hemos visto en el estudio del idioma inglés. Te espero para que te conectes y me ayudes, por favor, a mis queridos amigos Ari Perdomo, Blanca Suilen, Bridget, Osu Sports, Aníbal, Alberto, Bridget, por favor, mañana también acompáñame. No me dejen solito, ayúdenme en la transmisión. Citizen, 503, Ari Perdomo, Thalía Reyes, Osu Sport, Carlito Sevilla, también que luego de su reticencia inicial empezó a participar con todo. Gracias, Carlito Sevilla. Soy Ángel Aníbal, soy Ángel. Gracias por participar. Carlos Sevilla, Ari Perdomo, Bridget, Osu Sports, Blanca Suilen, gracias, ¿ah? Gracias por participar. Aarón Montoya, también, que se hizo presente y además nos regaló un par de rosas. Gracias, Aarón. Ya con esas rositas vamos a poder desayunar mañana, mi amor. Yo me había quedado preocupado porque no había dinero. Ahora, gracias a esas dos rosas vamos a poder tomarnos un buen desayuno. Gracias a Nali Maradiaga, también, que participó. Estoy aquí revisando los mensajes anteriores. Citizen, me está regalando dos rositas. Ahí está, para su pan con quinoa. Muchas gracias, Citizen. Tres rositas más, cinco. Gracias, querido Citizen. Joyce Tantaleán, también, que participó en unos momentos y luego desapareció, pero participó y dejó su like. Gracias a todos. Entonces, nos vemos mañana para cerrar Open Questions, pero con otros verbos. Y, de pasadita, vamos a darle una relectura a los diferentes tiempos en inglés que ya hemos revisado. Porque todo está ligado en el temario del inglés. Uno trata de estudiar ciertos temas, pero al final todo está ligado. ¿Y cuál es la base? Los tiempos en inglés que ya los hemos estudiado en su momento, al inicio de esta temporada. Entonces, me despido. Muchas gracias a todos. Enhorabuena, dice, Citizen 503 iluminó rosas. Uy, donador principal. Se convirtió en Citizen con una rosita más. Bien, Citizen. ¡Wow! Oye, llegamos a los 30 mil, Bridget. Gracias, Citizen Bridget. Gracias. Yo ya decía, ya no llegamos ya, pero llegamos. Gracias, queridos amigos. Voy a poner más ahí. Thanks, teacher. No, gracias a ti, Bridget. Y a todos los que dieron sus rositas y corazones. Ari, perdón, many thanks to you tomorrow. Muy bien, nos vemos. Ahora sí, los dejo. Para que sigan con sus cosas y nos vemos mañana. Cuídense, por favor. Mañana quiero verlos a toditos, completos y sanos. Nos vemos.